Sobre el caso de los cinco jóvenes, ¿se acuerda de estos cinco jovencitos desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco? Aquí le hemos dado seguimiento al tema. Ahora le actualizo que detuvieron a un presunto implicado en estos hechos que ocurrieron el 11 de agosto pasado. Se trata de Rogelio M., quien ya está en el reclusorio. Su situación jurídica se va a determinar en los próximos días. Aquí le vamos a decir qué va a pasar con él. Si bien esta es la cuarta aprehensión en este caso, en este asunto, este tipo, este sujeto, es el único señalado directamente por la desaparición de los jóvenes.